Buenos días veganos, los productos veganos maravillosos, un universo vegano, llevo de libre hasta Angra. Los vasitos de yuca, mandioca, zupaleca, delicias, crueldad free, cero crueldad animal, cero lactose, cero huevo, cero crueldad animal, totalmente crueldad free. Y las delicias de flue, represento en Angra las delicias. 2019 razones para empezar un 2019 ecológico. Preserve este vasito, es para cargar en tu cartera, tomar agua. Este para tomar chocolate, bebidas calientes, café y otras cosas más. Estupaleca dispensa comentarios porque da delicias maravillosas hasta para un luto. Yo estoy viviendo luto. Estas son kombucha y tienen más opciones. Máscara para los ojos, con tecito y aquí está. Saludos veganos desde el universo vegano, de libre por toda Angra. Luto eterno, tripé y fusil. Diecisiete días desaparecidos. Esto que me tocaba la vida. Vender las cosas para seguir adelante con el proyecto recante de animales en la rodovía. Y abrir, montar, crear los santuarios veganos. Yo no soporto más. Ay, Dios mío, dame fuerzas. Estas son las delicias veganas y hienes veganas. Crude freezer o crude animal. No sacrifiques animales, no maltrate animales, por favor. Delivery, Angra.